Dios tiene un plan de bendición para tu familia. Dios tiene un plan de bendición para tu vida, para tu matrimonio si eres casado. El orden de Dios para la familia está establecido en la Biblia. En el libro de Génesis, Dios creó al hombre, creó a la mujer, a su imagen, a su semejanza. Los bendijo. Les dio ordenanza de que crecieran, se multiplicaran, que dominaran, sojuzgaran esta tierra, que administraran lo creado. Dios lo que quiere es prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida y eso inicia en la familia. Es verdad que hay una agenda maligna contra el mundo, una agenda maligna contra nuestra familia, contra nuestros hijos, pero confiemos, Dios está con nosotros y Él quiere bendecir todo lo que nosotros hacemos y quiere bendecir nuestra familia y nuestra nación. Dios te bendiga.